Historias, realidades paralelas impresas en un papel. Fábulas con vida propia, personajes casuales, letras que vos capturás con tus ojos y tu cerebro les da vida. Viajes a otros mundos sin moverte un milímetro físico en tuyo. Disparos emotivos que rompen la psiquis y se identifican con tus arrebatos de asombro. Letras, palabras, frases y finalmente vos allí capturándolo todo, recreándolo todo y siendo el responsable de que esas historias tomen vida una vez más. Ahora, el cuento. Carpe Diem. Jackie. Se vuelve a poner la poca ropa que había quedado en el piso y usa para trabajar. Saca de su cartera el pequeño set de maquillaje, disimulando la 22 corta que siempre la guía y la guarda. Se colorea un poco los pómulos, delinea sus ojos en negro, pinta sus labios de carmín, se sujeta el pelo con la vincha rosa y encara la puerta. Él sale del baño eructando, juntos se marchan del departamento, enciende el auto y la deja donde la encontró. Le abre la puerta y se despide con una palmada en la cola, tomando la actitud de uno que deja algo que ya no le pertenece. Otro cliente ha sido satisfacido con sus servicios y ahora la atrapa abrazándola por el cuello la soledad de las calles llena de ellos que, con suerte, le salvará en la noche. Prende un cigarrillo y encara para la esquina. Hay muchas competencias en la ruta, por eso ella trabaja en Parque Amor, paradoja de la vida. Sentimiento, el amor, que en este trabajo escasea. Paola tiene 25 años, 1 metro 60, pero usa tacos y entonces eleva su altura a 10 centímetros más. Es delgada, su pelo entrecano que tiñe de color rojo zanahoria para llamar la atención en la oscuridad. Buen busto, escasa de cola. Detalle, que cubre muy bien con la mini que le tapa apenas un poco más abajo que el final de la india y el comienzo de los cumbres. Se hace llamar Jackie y en casa la espera un marido que trabaja de noche en seguridad y dos hijos que deja al cuidado de la hermana. A veces, casi siempre, la noche se pone brava y los alcoholes defragan un poco su billetera. En otras ocasiones tuvo que usar su angelito de la guarda para abullentar algún incómodo posible cliente que quiso zarparse al ver la indefensa. Pero nunca pierde las esperanzas, sueña sueños de arrumacos y futuros de piedad con ella misma. Las noches son su refugio, el atagún de sus tristezas. Contempla a las señoras bien que pasan y evitan verla por pudor. La sociedad le da la espalda. El poder la necesita. Las leyes no sirven para ella si no consigue un empleo de otra clase. Y las necesidades son más inmediatas, impostergables. En ocasiones le llenan el oído de promesas. Le construyen palacios de telgopor en el aire sobre una nube en cielo despejado. Le consiguen empleos inexistentes en oficinas tenebrosas a las que jamás asistió. Es una laburante, no una tonta. Su clientela es un lindo zoológico de mamíferos en celo. Algunos con más educación que otros. Los de educados solo se diferencian de caminar en dos patas o comparación del mejor perro de raza. Para la familia trabaja cuidando a un anciano. Como no la venirse de su casa producida, zafa. Convierte penas en caricia para sus hijos y mimos inocentes y llenos de amor para su esposo. Metamorfosis de almas para soportar el mundo en el que le toca vivir. Hojas de árbol secas sobre la vereda le recuerdan que es otoño. Un viento polar machaca su piel. Cada vez que la calle se despobla de autos un sentimiento desolador la abraza. Tiene los ojos vidriosos. Sus manos están heladas y las protege debajo de las axilas. Sus piernas tiemblan a pesar de las medias finas que se puso. No hay con qué aplacar el frío. Mastica un chicle para, al menos, mitigarlo con los movimientos rumiantes de su boca. Han pasado dos horas y nadie, siquiera, se acercó para pedir la tarifa. Le quema el otoño en el pecho. Prende un cigarro. Un auto de alta gama frena a su lado. Jackie arroja el cigarrillo. Arregla la tarifa y se sube al coche. El tipo la lleva a un descampado y chapea una tarjeta política. Poder. La amedrenta con lo que le cuenta. Ella se siente... incómoda. Él la zamarrea de un sopapo porque no quiso empezar el trabajo ahí nomás. En el auto. Jackie sigue temblando de frío. A lo que ahora se le suma un poco de miedo. Intenta bajar del auto, pero está trabado electrónicamente. No lo piensa mucho y le manotea a la 22 que guarda en la carterita. Y que la guarde y la cuida. El tipo al ver la maniobra le quita el arma y se la mete en la boca. Le revuelve el caño entre las encías y el paladar. La hunde hasta la garganta. Emite anomatofechas de disparos. Bang, bang. Juega a gatillar. Ella lagrimea. Se ahoga. Los ojos enormes de él la asustan. Le provocan náuseas. Lo rajuña en la cara. Intenta abrir la puerta desde el mando. Él se lo impide. Una pasarela de recuerdos le cruza en la cabeza. Le duele la boca. El arma le lastimó a las encías. Piensa en su marido que ahora debe estar trabajando. Ruega porque alguien vea lo que está pasando en ese auto. Un policía. Un vecino. Un transeúnte. Nada. No hay nada más que el viento. Y frío. Allí afuera. Relámpagos la azotan por cada cachetazo que él le sacude. La manosea. Pero eso no la molesta tanto como el arma en su boca y las ganas de vomitar. Vuelve a forcijar con el tipo. Y esta vez intenta pegarle en las pelotas. Pero él la toma de las manos con fuerza. Le raspa las muñecas. Durante toda la pelea, el tipo trata de bajarle la bombacha. De sacarle el corpiño. De besarle el cuello. Jackie es indomable. Le dio una batalla descomunal a pesar de su estatura. Un último remilgo de su rebeldía la alerta. Con la mano liberada, toma la mano en la que él tiene el arma. Es clara la maniobra. Sacársela de la boca y apuntarlo al tipo para terminar con todo esto. La fuerza del cliente se lo impide. Ella insiste. Coloca manos muy cerca del gatillo de su angelito de la guarda. Suena un disparo. Terminando la pelea en el auto. En policiales la noticia no sale. Ni en el diario. En internet no hay nada. Nadie sabe nada del asesinato. No hay cuerpo. Una familia espera por ella. Hay un asesino. Hijo del poder suelto en las calles. Vae Victis. Uno. 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 returning. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!